El servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos municipales en el término municipal de Baracaldo se viene prestando en situación irregular desde el pasado 1 de diciembre. Se trata de un servicio fundamental y el contrato más importante económicamente del Ayuntamiento. Ayer, el Pleno dio un paso adelante a este respecto al que dará aprobada la propuesta de expediente de contratación, aprobación de gasto y apertura del procedimiento de adjudicación del contrato administrativo del servicio. Valoramos positivamente que se avance en los trámites necesarios para regular su prestación. Sin embargo, debemos denunciar públicamente lo que conlleva la imposición sistemática e injustificada de PNV y PSE de la privatización de los servicios municipales como modelo de gestión. Al contrario de lo que hace EH Bildu, donde gobernamos, por ejemplo, en Iruña, aplicando los parámetros de eficacia, eficiencia, economía, calidad, principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de la regla de gasto sometidos a la lupa del interventor municipal. EH Bildu Baracaldo trabajamos en la elaboración de un dossier basado en legislación y en informes de técnicos municipales de ayuntamientos de grandes ciudades del Estado en los que se están abordando las posibilidades de recuperar la gestión directa de los servicios municipales. A través del mismo demostramos que la recuperación de la gestión directa del contrato de limpieza urbana es posible, porque es legal, porque supondría un importante ahorro económico para las arcas municipales y porque garantiza la continuidad en el puesto de trabajo de la actual plantilla. Esto lo afirmamos con base jurídica y documentación que así lo acredita y que hemos puesto a disposición del equipo de gobierno y del resto de la corporación municipal. Pese a ello, inmovilismo y negativa de PNV y PSE a explorar ni tan siquiera esta posibilidad. EH Bildu defendemos la gestión directa como principio ideológico, pero nunca desde la imposición, sino desde el contraste experto y cualificado. Por ello, hemos solicitado al equipo de gobierno que se analicen, caso por caso, los servicios municipales privatizados con contrato en vigor y próximos a vencer, solicitando los correspondientes informes del interventor, del secretario y demás técnicos para determinar de qué manera deberían seguir siendo prestados. El PNV se niega, como ya lo hizo el PSE cuando gobernaba. PNV y PSE imponen la privatización sistemática e injustificada. Es preocupante que carezcan de voluntad política para determinar algo imprescindible. El modelo para optimizar la gestión de recursos públicos. Nos preguntamos cuál será el verdadero motivo. Incluso, en caso de que la privatización fuese la vía, no tal y como se plantea en el contrato de limpieza urbana recogida y transporte de residuos municipales. Y no porque lo diga EH Bildu, sino porque así lo determinan el secretario general y el interventor en sus respectivos informes recogidos en el expediente. Destacamos la conclusión del interventor que dice así Por todo lo expuesto, hay que concluir que los pliegos de referencia colisionan con principios básicos de legalidad, objetividad e interdicción de la arbitrariedad, igualdad de trato y transparencia y economía, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos. Pese a ello, PNV y PSE insisten en reproducir el esquema. PNV y PSE insisten en reproducir el esquema.